Para Altavoz Chimaltenango, comisario, su nombre, a quien representa y cuéntenos al respecto de lo que está aconteciendo, dándole el seguimiento al tema de San Andrés Itzapa. Sí, buen día. Mi nombre es Haroldo García, jefe de la Comisaría 73 Chimaltenango. Hemos sostenido una reunión en el Ministerio Público para establecer avances sobre el seguimiento que se le da al caso que sucedió en San Andrés Itzapa. Lamentablemente hay una persona desaparecida a la que se le está dando seguimiento. Nosotros hemos brindado todo el apoyo a los familiares. Se tienen conformados dos equipos de búsqueda en el área y ahora hemos coordinado con el Ministerio Público para poner a disposición todas nuestras capacidades para que se continúe con la búsqueda y localización de la persona, también con los familiares. De hecho, también estamos trabajando en conjunto con la municipalidad. El señor alcalde nos acompañó a esta reunión para darle seguimiento al hecho. Comisario, esta reunión o lo que tuvieron acá el Ministerio Público siempre es en seguimiento a este tema. Así es, es en seguimiento porque lo que buscamos es que se esclarezcan los hechos. Solamente las personas involucradas tienen conocimiento de los hechos y pues el Ministerio Público que tiene ya la información y las diligencias que ha realizado. Desde el día jueves, en la noche, nosotros pusimos a disposición del Ministerio Público todo nuestro apoyo para que las diligencias se realizaran de la mejor manera. Comisario, sabemos también que se escuchan robores de que no hay un elemento, está de fuga. ¿Esto es cierto? Sí, lamentablemente pues hay una persona que no se pudo detener ese día. Lógicamente el Ministerio Público está realizando las investigaciones para dar con el paradero de la persona. También vecinos de San Andrés y Itzapa quieren hacer un rastreo. ¿Ustedes los van a apoyar? De hecho, hay vecinos que nos están acompañando en los equipos de búsqueda que nosotros tenemos. Hay vecinos que están integrados en las patrullas y en este momento se están realizando las búsquedas. Comisario, ¿qué continúa? ¿Qué sigue? Sí, básicamente nuestro apoyo al Ministerio Público porque ellos tienen diligencias propias, ellos tienen información privilegiada. Entonces nosotros estamos haciendo nuestro trabajo en este momento que son la búsqueda conforme a los criterios que tenemos, pero no podemos interferir en la investigación del Ministerio Público. Ellos tienen sus propios equipos dándoles seguimiento a la información. Entonces básicamente lo que nosotros hacemos además de la búsqueda es ponernos a disposición de los entes de investigación para que se esclarezca este hecho. Señor alcalde, seguimiento al tema de San Andrés y Itzapa. Cuéntenos al respecto sobre esta reunión que tuvieron. Gracias a la coordinación de la Policía. Hoy estamos acá en el Ministerio Público hablando con el licenciado, el encargado del caso. Pues él nos comenta de que ya hay un grupo élite haciendo el rastreo de manera técnica sobre este caso. Hay muchas cosas que no pueden ellos ampliar por la misma situación de que es un caso que está en reserva. Pero lo preliminar es que ahorita en la mera tarde, tarde-noche, tenemos la audiencia en Zacatepeque con los cuatro implicados para que presenten su primera declaración. Desde ahí vamos a recabar datos que el Ministerio Público necesita. Todos están organizados y está el caso. Todo mundo está corriendo. Entonces ahorita la policía se está agregando también para hacer este trabajo. Señor alcalde, continúa todavía la reunión que tienen ustedes a las 2 de la tarde en el municipio de San Andrés. La verdad es que sí, esperamos en Dios. Incluso dejamos hace ratitos que vamos a organizar dos grupos de rastreo coordinado con elementos de la Policía Nacional para hacer esta búsqueda. Esperamos en Dios que pues demos con el paradero de nuestro vecino que no aparece. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!